¿Usted qué piensa de los gays? ¿Qué opina? ¿Qué pienso yo de los gays? Así como yo respeto la decisión que ellos tomaron, ellos también respeten mi opinión. Yo pienso que ellos son así porque faltó un papá que los trate como es, que dejen la maricada, que trabajen como hombres y sean hombres. Porque en el principio Dios dijo, sea el hombre y la mujer. Dijon los gays. ¿Dónde están los gays? El hombre y la mujer. Y ya, no hay más. Un ejemplo, un ejemplo suavecito. Espérese, cállese y déjenme hablar. Un ejemplo suavecito. Usted coja en una playa, ponga puros gays, puros gays en una playa y vaya a los 10 años. No hay nadie, gente. Se murieron. Todos se murieron. Usted coge una playa y ponga hombre y mujer, va a los 10 años y toca sacar gente.